Bueno, ha pedido un amigo y quiere que juegue con dos de los personajes que han roto que hay en este juego, uno es Luffy en la cuarta marcha y el otro es Barba Blanca. No me la puso nada fácil. Podría pelear con el suercio Koen. Ah, no se va a lograr el normal. Esta pelea alta es difícil, difícil. Mientras estoy peleando, probablemente no pueda ganar, porque le voy a botar el normal. Ah, Mario Ford. Me hago la presentación de los personajes. Que empiecen. Que empiecen. Que empiecen. Que empiecen. ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Me hizo pedazo! ¡Me hizo pedazo! ¡Pero me hizo pedazo! Insisto, personajes de mierda rotos Celebrity x 2 ¡Wow! ¡Y Sue! ¡Me hizo Repacer! ¡Pero miedo! ¡ ty ius! ¡No! ¡Pero Jureiger! ¡Pero Jureiger! ¡Pero Jureiger! ¡No! ¡Pero Jureiger! ¡Pero Jureiger! Es el último intento Pero, puta la... Ya, esto se vuelve versado. Está hundiendo el versado, no deja hacer nada. De nuevo, güey, de nuevo. Le voy a ganar, le voy a ganar, le voy a ganar. Ya, está hundiendo el enemigo. Ya, esto se puede hacer. El enemigo se usaba la compañía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!